hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de youtube hoy voy a hacer un vídeo súper corto explicando las razones más comunes por las cuales las alarmas se activan de manera inexplicable por así decirlo a mí me tocó en mi vehículo ya que contaba con una alarma de fábrica y es un padecimiento que yo lo he visto en varios hyundai pero esta información va para cualquier marca de vehículo así que amigos vamos al vídeo vamos a hacer paso a paso lo que tenemos que revisar antes de empezar a deducir si realmente es un problema de la alarma o si es un problema de un factor externo y para comenzar hay que hacer esto hay algunos llavines o puertas o vehículos que cuando está mal lo que es el sistema del switch o el llavín que a veces se quedan en accesorios o en ignición o pueden hacer un recorrido adicional en los vehículos americanos tienen un paso adicional que acerca de los accesorios y dependiendo de la conexión de la alarma que hayan realizado pues muchas veces ese factor puede ser uno de los cuales está influyendo para que el vehículo se accione de manera accidental lo que es la alarma otro factor bastante común es que lo que son las ampolletas muchas veces generan falsos y eso puede darse por dos razones una porque la ampolleta esté sucia de la parte interna de donde va el switch o el polo tierra el cual se utiliza para mandar la señal bien sea hacia la luz de techo o la información de puerta abierta y como los trigger o por así decirlo las señales que recibe la alarma tienen de esta ampolleta muchas veces eso empieza a falsear e importante revisar el cableado y revisar también lo que el switch que no esté mojado o esté oxidado y esté generando como un paso falso por así decirlo en el switch de la puerta otro factor bastante común que será es que algunos vehículos ya no cuentan con este taquito o han golpeado lo que es la puerta y eso hace que lo que es la parte del switch no lo presione de manera correcta entonces qué sucede cuando la puerta tiene un golpe no presiona muy bien lo que es el switch y eso puede generar que en una vibración el switch como que se afloje ya que no cuenta muchas veces con lo que son las alineaciones de la puerta de manera correcta tienen algún golpe o ya no tienen algunos taquitos como yo les menciono que son los que evitan que la puerta vibre es muy importante revisar eso a la hora que la alarma se active de manera accidental recordarles amigos que también tengo un vídeo en el cual explicó cómo hacer un corta corriente para su vehículo y se lo voy a dejar en esta parte de aquí para las personas que aún no se han suscrito les invito a suscribirse al canal darle me gusta y compartir en sus redes sociales la mayoría de vehículos que cuentan un sistema reciente de alarma cuentan con una ampolleta que viene aquí en el capó el cual fue el caso que me sucedió a mí y es de que esta ampolleta cuando se mojaba un ejemplo entraba mucha agua en la parte de aquí la faja ya que no tengo algunos guardafangos que van en la parte de abajo la ampolleta se accionaba de manera accidental cuando el vehículo estaba apagado este fallo es bastante común en hyundai en kia y en algunos toyota ya que como les menciono cuando el sistema de alarma valga la redundancia se arma o se activa por así decirlo esta ampolleta por la cantidad de agua que había entrado empezaba a decir a ser como un switch o falso y yo lo único que hice fue desconectarla no es lo correcto porque lo que se debe de hacer es reemplazar la ampolleta o limpiarla de manera externa para que no se siga ingresando el agua y colocar lo que es el taquito que hace que presione lo que es la ampolleta pero les comento porque este fallo yo lo he visto en varios modelos en hyundai veloster en hyundai elantra hyundai axen y este fallo es bastante común así que una solución rápida es desconectarlo la única desventaja es que si media vez después le quieren abrir el capó por así decirlo pues la alarma no va a sonar porque no está esto pero para eliminar ese molesto problema que de repente se activa la alarma muchas veces a medianoche el caso que me sucedió a mí créanme lo que yo estaba ya desesperado porque no sabía qué hacer y el único problema era esta ampolleta otro factor bastante común pueden ser falsos lo que son los terminales o también en lo que son los posibles de alimentación de la alarma es importante revisar las conexiones para evitar cualquiera de estos problemas así que amigos le doy las gracias a cada uno de ustedes recuerden suscribirse al canal darle me gusta y compartir en sus redes sociales así que amigos hasta la próxima